Es posible volver después de dos años de terminar, los dos años separados, vivimos en diferentes ciudades, aún así ha vuelto varias veces, dice que me ama. A ver, yo lo que te digo es lo siguiente, todo es posible, pero vos mentalmente tenés que decir, si no vas a seguir así toda la vida. ¿Sabes cuánta gente yo he atendido que me dice, hace cinco años estoy de esta manera, diez años, quince años, o estuvimos tres años hasta que él me dejó y se fue con otra. ¿Y por qué lo hizo, Rodrigo? Porque falta decisión, le falta fuerza al amor, le falta madurez. Entonces la persona no es capaz ni de empezar una vida nueva ni de soltarte. Entonces te tiene dos años así. Tú tenés que meterte en la cabeza que esto se tiene que solucionar en los próximos meses. Ahora puede resultar, puede resultar, pero hacer lo que hay que hacer no es solo una cuestión de ritual. Ah, entonces ahora voy a buscar un ritual, Rodrigo. No, es cambiar el chip mental y actuar distinto. Patear el tablero, decirle a la persona, mira, yo te amo, quiero una vida en común, pero de esta manera no va. No se puede estar así dos años, somos dos personas adultas. Pensalo, cuando vos tomes una decisión, me avisás, me decís, vemos qué hacemos, cómo no hacemos. Yo, y esto es lo que te sugiero a vos, busqué una persona para trabajar lo psicológico, lo energético, no lo digas, lo psicológico, quiero cambios en mi vida, quiero terminar con todo esto y empezar una vida nueva. A tu lado o sin vos, plantarse. Y vos empezar a trabajar con alguien, lo psicológico o sola. Ahora, si querés ahí trabajar los rituales, rituales de limpieza, rituales de amor, magia blanca, no magia negra, y dale para adelante. Y ahí se va viendo, pero vos tenés que mentalizarte, a ver, esto lo tengo que resolver en dos, tres meses, cuatro meses. No puedo estar de esta manera. Porque no es dos años que fue y vino él, sino que antes hay toda una historia previa. En esa historia previa, algo no funcionó, esa convivencia. Se separaron. Hace dos años están así. ¿Cuánto más tiempo tienen que darle? Dos, tres meses, cuatro meses como máximo. Si la persona reacciona, bien. Si la persona no reacciona, es señal de que te vas a seguir buscando, en todo caso, para el mismo tipo de historia. ¿Sabés hasta cuándo? Hasta que conozca a otra. Porque estos casos son así, hasta que conozca a otra persona. O vos vas a seguir así, hasta que conozca a un hombre de verdad, bien plantado, que esté dispuesto a todo. Entonces, ¿sabés lo que vas a hacer? A este le vas a dar una patada en el culo. Entonces, todo o nada. Ese es mi planteo en estas situaciones. Mucha gente dice, no, Rodrigo, es que no sirve eso. No, sirve. Lo que no sirve es el miedo que te impide actuar y te tiene dos, tres, cuatro, cinco años así. Es el miedo. El amor es todo o nada. El miedo es, no, me quedo así mejor. El miedo es, no, me quedo así mejor.